¿Cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este día. Renuncia a todo por el Barça. Se calienta la opción de Federico Chiesa para reforzar la posición de extremo izquierdo. El atacante estaría dispuesto a rebajarse el salario que cobra en la Juventus para encajar dentro de lo que el equipo culé puede pagar. Aceptaría un contrato de dos años y otros dos opcionales o de tres años a cambio de cobrar unos 4.5 millones de euros por temporada, dice el diario italiano La República. Además, habría frenado el resto de las ofertas para esperar esta propuesta, aseguran. Los detalles del regreso. Acuerdo con Ilkay Gundogan para que vuelva al City. Llega gratis y firma contrato por una temporada más otra opcional. Además, renuncia a cobrar los dos años de contrato que le quedaban con el Barcelona, reportan medios catalanes. El centrocampista estuvo en el entrenamiento culé despidiéndose de sus compañeros y después viajó a Manchester para unirse al club del que se había marchado como agente libre hace apenas un año. ¿Alcanza? Solo la salida de Gundogan no sería suficiente para inscribir a Dani Olmo. Deberían dejar ir a otro jugador más o conseguir otra palanca, como el nuevo acuerdo con Nike, informa el periodista Pedro Morata en el medio Cadena Cope. Pero otros confirman que sin el alemán, el club podrá usar gran parte de lo que se ahorra de su ficha para inscripciones y que esto alcanzaría para que Olmo juegue este sábado contra el Athletic Club. Pero no es el único. También está cerrada la salida de Vitor Roque. Aunque Deco había aceptado la oferta del Sporting de Portugal para comprarlo a cambio de 20 millones más 12 en variables, el Tigriño prefirió irse a préstamo al Betis, que pagará casi todo su salario. Sería una sesión simple por un año sin opción de compra, informa el periodista Mateo Moreto. Había llegado en enero desde el Atlético Paranaense de Brasil. Con este movimiento, todos los fichajes de la temporada pasada, menos Íñigo Martínez, se fueron del club. Se lamenta. Carlo Ancelotti reconoció a sus ayudantes que los cambios en el empate ante Mallorca llegaron tarde y que para los próximos partidos deberán hacerlos antes, apunta el diario Marca. Aunque Modric entró al 63, Carleto no modificó a los atacantes hasta el 88 cuando puso a Brahim y Guller para ocupar los lugares de Vinicius y Bellingham. Señalado por la prensa. Después del mensaje del equipo de Rodrigo reclamando que añadan la R al tridente Mbappé, Vinny y Bellingham, una parte de la prensa en España lo ve fuera de los 11 en caso de que Ancelotti cambie el planteo para los próximos juegos. Da la sensación de que los tres atacantes más Bellingham no pueden jugar juntos, sobre todo en partidos importantes. El primer sacrificado será él, comentan en el programa el partidazo de la cadena Cope. Sorpresivo reemplazo de Julián. El Manchester City considera el fichaje del delantero japonés de 29 años que juega en el Celtic, Kyogo Furuhashi, para ocupar el puesto que dejó Julián Álvarez sin forma al medio de Athletic. En el equipo escocés anotó 73 goles en 135 partidos, donde llegó en el 2021 por pedido del actual entrenador de los Spurs, Ange Postekoglu, que ya lo había dirigido en el Yokohama Marinos de Japón. Borrados. El entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, confirmó que Raheem Sterling y Ben Chilwell no entran en sus planes y entrenan apartados del resto del equipo. Tenemos una plantilla muy grande y es imposible que tengan minutos, deberán irse, advirtió. Además, aclaró que solo trabaja con 21 jugadores y no con 42, como dicen. A los otros 15 o 20 no los veo, no es un caos como parece desde fuera. Según medios ingleses, Chilwell podría irse al Manchester United. Pero siguen fichando. Joao Félix fue anunciado como nuevo jugador blue. Después de dos préstamos en Chelsea y Barcelona, necesitaba quedarme fijo en un lugar. Es el lugar perfecto para brillar, dijo. En su primera etapa jugó 20 partidos y marcó cuatro goles. Maresca aseguró que todavía pueden llegar más refuerzos. Otra leyenda se retira. El portero del Bayern, Manuel Neuer, anunció su retiro de la selección de Alemania después de 15 años. Jugó 124 partidos, participó en cuatro Copas del Mundo y ganó la de 2014 en Brasil. Se suma a los recientes retiros de Kroos y Gundogan. Ter Stegen quedará como el uno del equipo nacional que dirige Nagelsmann, apunta el diario Mundo Deportivo. El bicho youtuber. Cristiano Ronaldo abrió su canal de YouTube, se llama You Are Cristiano y en la primera hora de anunciado rompió un récord mundial superando el millón de suscriptores. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse a Cracks. Yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!